¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre The Risk Pool Game. Es un pequeño programa que va a hablar sobre la oferta y la demanda y cómo nos sirve un inventario centralizado para los minoristas en lugar de uno descentralizado. En la parte de arriba del programa podemos apreciar el inventario centralizado. El inventario centralizado es una simulación de un sistema de inventario centralizado, mejor dicho, donde un almacén sirve a tres minoristas. Mientras que en la parte de abajo podemos ver un sistema descentralizado donde tres minoristas mantienen un inventario separado por proveedores independientes. La parte de arriba se maneja con el cuadro azul que es el proveedor, dos ciclos, el almacén centralizado, y otros dos ciclos donde distribuye a los tres minoristas separados. En la parte de abajo se maneja con el proveedor cuatro ciclos independientes y los tres minoristas. Como podemos ver en la parte derecha tenemos lo que son los ingresos, el costo del producto, el valor detenido y el lucro, que es ya la ganancia que se saca con el ingreso menos la sumatoria del costo del producto y lo que se retiene. Y en el cuadro final tenemos el final, que es la demanda entre el total de demanda por cien. Este juego funciona por periodos. El que trae por el fall y el que vamos a probar, vamos a probar nosotros por treinta semanas. Teniendo en cuenta que la demanda promedio va a ser de veinticinco unidades y que la desviación estándar va a ser de diez unidades. Aquí vamos a poder ver en Play, Options, condiciones iniciales vamos a dejarlas normales. El inventario que tienen, el que tienen las tiendas, etc. En demanda, como mencioné, vamos a dejarle una promedio de veinticinco con una dirección de diez. Costos. Aquí vamos a poner que el costo por ítem sería de veinte unidades, no vamos a decir ningún sistema monetario. La retención va a ser de uno punto cinco y el costo por, este, este es el ingreso y este es el costo del producto, lo que cuesta hacer el producto. Ahora, para que funcione esto ya está todo dado, cada quien tiene los iniciales que ya se habían marcado anteriormente. Y vamos a ver la diferencia entre un sistema centralizado y uno descentralizado. Nada más necesitamos darle a Start Round, para que sea el primero. Ya, pasó el primer ciclo. Ahora, mandamos la orden del siguiente. Y aquí tenemos todos los resultados de la primera ronda. Nosotros lo contaremos como semana. Segunda semana, aquí está todo el movimiento. Ponemos los órdenes. Aquí está el E. Conformamos siguiendo. Podemos ver cómo van los cambios en el transcurso de las semanas, hasta las treinta que dijimos que vamos a hacer. Listo. Para saber más de lo que está pasando aquí, podemos irnos a Reports. Y aquí tenemos un reporte de las órdenes en el transcurso de todas las semanas. Aquí tenemos de la descentralizada, del primer, este, mini, minorista, del segundo, del tercero y después de la casa centralizada. Conforme cada semana. Ahí está, semana uno, semana dos, semana treinta. Esta es la demanda de cada uno de los tres minoristas. Cuando haces una gráfica, pues ya consigues ver una información más óptima. Bueno, esto fue la simulación de un sistema centralizado y uno descentralizado, para ver las diferencias entre uno y otro, el conveniente, encerca de la oferta y la demanda. Para más cosas, este, se pueden ir ustedes a la opción de Help. Y aquí tienen todo el contenido, con toda la ayuda necesaria. Un índice y un buscador. Hasta luego. Hasta luego.